Respaldar la vigencia de las reformas a la ley orgánica de educación no es solo respaldar al maestro, sino a toda la comunidad educativa al momento de destacar además los temas de inclusión que contienen estas reformas. Una nueva intervención en la sesión plenaria. Se trata del asambleísta Diego Ordóñez. Ha sido llevada a la Corte Constitucional, porque es ley, y por qué la Corte Constitucional ha emitido medidas cautelares, tiene que ver con dos normas. Si usted me permite, señora Presidenta, voy a referirme a ellas y tiene que ver con la reforma al artículo 115, que establece que la remuneración de las y los profesionales de la educación pública será justa y equitativa con relación a sus funciones, para lo que se valorará su profesionalización, capacitación, responsabilidad, experiencia. La escala salarial de los docentes será determinada por la autoridad competente. El piso de dicha escala no será inferior al equivalente de 2.5 salarios básicos unificados. Es decir, al momento, mil dólares, lo cual significa un incremento del 22% sobre la base sobre la que actualmente se paga a los profesores. Se añade una reforma a la Ley de Seguridad Social, en donde se dice que se acredita como derecho vitalicio la jubilación de los y las docentes del Sistema Nacional de Educación cuando el afiliado haya cumplido un mínimo de 300 imposiciones mensuales sin límite de edad. Y en el párrafo segundo se dice que el Estado garantizará los recursos necesarios para el financiamiento de esta prestación. Es muy fácil, señora Presidenta, hacer declaraciones en favor de los derechos. Muchas, incluso si es fácil, leyendo. Pero es muy difícil el que esos derechos puedan convertirse en derechos con financiamiento. La ley que estamos, que es ley sobre la cual se ha planteado una resolución, señora Presidenta, establece en estas normas incremento del gasto público. Incremento del gasto público. En los 22, en las 29, perdón, en los 29 considerandos de la resolución propuesta, en ninguno de ellos se hace mención a las normas del artículo 287 de la Constitución, que habla de que cuando se crea un gasto tiene que haber un financiamiento. Y el artículo 135 de la Constitución, igualmente, señora Presidenta, que establece como atribución excluyente del Presidente de la República la iniciativa de leyes que generen gasto público. Sin duda, del texto que acabo de leer de las reformas a la Ley de Educación y a la Ley de Seguridad Social, hay un incremento del gasto. Y la pregunta, señora Presidenta, más allá de los derechos, más allá de las proclamas, más allá de la retórica, es cómo se va a pagar ese incremento de gasto. ¿Cómo se va a pagar ese incremento de gasto? No insisto en la ilegitimidad constitucional del origen, porque la competencia, como dije hace un momento, excluyente le corresponde al Presidente de la República. Pero por sobre esas consideraciones formales, constitucionales, está el hecho de tener una actitud de responsabilidad frente al país, tener una responsabilidad frente a un imperativo, mucho más en las circunstancias que el Ecuador vive en este momento, de responsabilidad fiscal. ¿Cómo se va a pagar este incremento? ¿Cómo el Estado va a garantizar este cambio en las condiciones de jubilación de los profesores, con todo el derecho, que con todo el derecho esperan tener los miembros del Magisterio Nacional? Es muy difícil, señores asambleístas, el negar esos derechos, pero es aún más complejo el buscar el financiamiento. El gobierno, no este, en abstracto, cualquier gobierno, cualquier gobierno que esté enfrentado a tener que lograr financiamiento de alrededor de 10 mil millones de dólares, que son necesarios para cubrir la brecha entre ingresos y gastos en el presupuesto general del Estado, va a tener que añadirse en organismos internacionales 2 mil millones más, por el costo que se generaría por las obligaciones establecidas en esta ley. En esta ley aprobada, en una asamblea que estaba en condición de credibilidad paupérrima, como nunca antes de la historia del Ecuador. Yo creo, señora Presidenta, que estos temas deben llevarnos a discutir medidas estructurales, políticas de estabilidad en los temas fiscales y que tienen que ver con el rol que esperamos debe tener el Estado. Yo me pronuncio a favor de un Estado que garantice salud y garantice educación de calidad, con buenas remuneraciones. Pero eso significa, señora Presidenta, que discutamos cómo vamos a optimizar el gasto público, cómo vamos a hacer eficiente el gasto estatal, para garantizar que el Estado cumpla en realidad de su obligación de ofrecer, sobre todo de los más pobres, salud, educación y seguridad pública. Pero no es optimizar el gasto, el incrementar el gasto, sin tener financiamiento, pues. Eso, señores asambleístas, no es responsable. No es responsable. Insisto, es fácil hacer declaraciones en favor de derechos. Es difícil lograr financiamiento para esos derechos. Y esa es la responsabilidad que como políticos tenemos, más allá de hacer discursos. El discurso acompañado del financiamiento. Esto dicho sobre lo que la ley se refiere. En cuanto a la resolución en particular. Señora Presidenta, no se puede plantear una aprobación, un respaldo a una ley que está vigente y que ha sido impugnada ante la Corte Constitucional, no en el conjunto de la ley, sino en los temas a los cuales me he referido en este momento. Y pues me parece que no hay forma de presentar una resolución. Por más que la redacción se pretenda acomodar para que eso suene a una interferencia de la función legislativa en las competencias de la Corte Constitucional. Es sin duda decir, una resolución que diga que se apoya la ley, una presión política. No hay duda que se trata de una presión política. Insisto, por más que se trate de acomodar la redacción de la resolución. Y esta función legislativa, esta función del Estado, no puede crear un precedente en el cual vamos a decir que se apoya una causa controvertida, porque está en controversia la constitucionalidad de los textos que han sido impugnados ante la Corte Constitucional. Y esta Asamblea dice, apoyamos la ley, consecuentemente estamos diciendo, apoyamos, apoyamos que esa causa controvertida tenga que ser resuelta de determinada manera. Supuestamente bajo el hecho de que aquí se considera que es constitucional. Insisto, exclusivamente en los textos y en los asuntos materia de la controversia en la Corte Constitucional. Consecuentemente, señora Presidenta, yo llamo la atención a esta Asamblea de que si lo que quiere hacer es... Señor Asambleísta, tiene un minuto. Si lo que quiere hacer esta función es interferir en lo que le corresponde hacer con absoluta independencia a la Corte Constitucional, pues que se apruebe esa resolución. En caso contrario, señora Presidenta, que se niegue esa resolución. No obstante, que los asambleístas expresen por la manera que crean conveniente en este pleno o en la calle, su apoyo al texto de esa norma. En cuanto a lo institucional, señora Presidenta, y en cuanto a lo que es responsable en términos del conjunto de los ecuatorianos, hay que pronunciarse en contra de esa resolución. Gracias. Teníamos